Colombia se prepara para recibir a más de 100 ONGs que buscan la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Nos llevó también a querer materializar y construir un espacio de reflexión entre organizaciones de la región para pensarnos de una manera diferente, crear también nuevas narrativas y pensarnos agendas regionales acerca de los Derechos Humanos en Latinoamérica. Sí, la cita se dará este 29 y 30 de noviembre en el marco de la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regionar 2022. Bueno, el impacto de este evento es reunir, además después de la pandemia, organizaciones de toda Latinoamérica. Vamos a estar aproximadamente 100 organizaciones de diferentes sectores de toda la región en las que vamos a sentar a pensar cuál es la agenda, cuál es el alcance real de la Agenda de Derechos Humanos a nivel regional. Se destacarán algunos aspectos claves como antirracismo, cosmofonía, feminismo, derechos humanos, LGBTIQ+, justicia climática, entre otros. Decidimos nombrar este foro de la Conferencia Regional pensándonos como un verbo, no solamente la región, sino como un verbo, una invitación a la acción, a la acción conjunta, a construir el espacio para el poder. Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador son algunos de los países donde se encuentran las ONGs organizadoras de la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regionar 2022.